... Yo que tú no lo haría, es una sección que tuvo mucho éxito en nuestro programa y queremos volver a hacerla, ¿por qué? Chicos, una pregunta, a ver, todos a lo nísono, ¿la ciencia es divertida? ¡No! No, ¿verdad? Nada, nada, la ciencia no es divertida. Nos vamos a ocupar en este verano de hacer que todos y cada uno entendamos que la ciencia sí es divertida y por ello va esta sección. Y Beatriz, cuéntanos un poquito con quién la vamos a realizar esta sección. Pues vamos a realizarla precisamente con Ciencia Divertida. Claro que sí, no podía tener otro nombre. Dicen los peques que no, les vamos a demostrar que sí. Y por eso está aquí la gerente de Ciencia Divertida, Marta García Velasco. Hola, ¿qué tal, Beatriz? Bienvenida, vaya, estamos aquí. ¿Cómo estamos? Sí, bueno, estamos encantados, encantados. Esto sí que es divertido, Marta. Esto sí que es divertido, pero la ciencia hay mucho más. La ciencia también. Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Es que estos niños no han visto la ciencia bien, divertida. Ah, pues aquí se lo vamos a enseñar. Marta, cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a hacer en el programa durante este veranito. El programa lo que vamos a hacer, estamos haciendo unos campamentos. Ahora, durante, hemos empezado hoy en los talleres de Pinar, en instalaciones del ayuntamiento. Sí. Entonces, hemos empezado hoy y lo vamos a hacer durante todo el verano, esta semana de junio, todo julio y todo agosto, en horario de, vamos, de lunes a viernes, ¿eh? Y la ciencia. Se puede quedar a comer y entonces, ahí vamos a hacer laboratorios y lo que queremos hacer aquí en el programa es hacer los experimentos que vamos haciendo ahí. Esos laboratorios, traerlos aquí también. Tenerlos aquí para que los vean y cada semana, pues, hacer un experimento o dos, dar una explicación para que vean los niños, que es divertida. Que es muy divertido. Y con cosas sencillas, en fin, vamos a hacer lo curioso. Por ejemplo, ¿con Coca-Cola se pueden hacer experimentos? Sí, se pueden hacer experimentos con Coca-Cola. Vamos a hacer experimentos con Coca-Cola. O sea, que no solo está rica, sino que nos sirve para hacer experimentos. Me gusta tu ofición, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Uh! ¡Eh! Es que no había que moverse nada. Bueno, a ver, decir a todos los espectadores, eso es, durante todos los lunes intentaremos hacer entender que la ciencia es divertida. Chicos, a ver, acércate aquí con nosotros. Y dentro, cuando acabemos, estos niños, ya te vas. ¿Cómo le dices la ciencia? A ver, ¿por qué decís que la ciencia no es divertida? Vamos a ver. Porque no se lo ha explicado. Hay que estudiar. ¡Mucho! Hay que estudiar mucho la ciencia. Con esto, con nuestros experimentos, ¿no? Porque lo que hacen los niños es, como lo realizan ellos, ven todas las cosas y es la forma más gráfica de ver que es muy divertido. De ver, decir, ala, ¿y por qué se ha hincha un globo? ¿Y por qué tal? Por el oxígeno, todo tiene su explicación científica, pero son como manualidades, como juegos, pero de ciencia. Es decir, este espacio es para toda la familia, los pequeños de la casa, que no se lo pierdan porque seguro que les entrará el gusanillo por la ciencia. Vosotros no lo vais a perder, ¿no? No. Bueno, y al final de verano hablaremos a ver si la ciencia es divertida o no. ¿Vale, chicos? Sí. Ven, genial, estupendo. Bueno, pues entonces, el lunes que viene, conmigo os sorprenderéis, ¿cómo no se dice? Ah, no se dice. Ah, ¿se sorpresa? Tienen que estar todos los espectadores todos los lunes pensando, de tal vez más, luego también lo que hacemos en los campamentos, si alguien nos quiere llamar para hacer lo que a lo mejor hayan hecho alguna, pues a ellos que hayan descubierto algún experimento, estos niños nos lo pueden decir y oye, lo podemos dar por aquí. A través del Facebook también. Fenómeno, mira, hacemos llamamiento a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter de Valladolid, es así, contando esos experimentos que podemos realizar también. Muy bien. Y ahora ya...